amor quiero un hijo contigo bueno salen bonitos gregorio pernilla el titi le propone tener un hijo a la venenosa carolina sandoval durante la emisión del programa suelta la sopa se dio a conocer que uno de los integrantes de la famosa serie el final del paraíso quiere un hijo de la panelista carolina sandoval terminando por impactar hasta el reportero la propuesta inicialmente era una dinámica donde el entrevistado tendría que responder a cuatro preguntas que identificaría a cada panelista sin embargo el actor se adelantó y dejó en claro lo urgido que estaba por tener una noche de pasión con la venenosa que lo identificarían a ellos la primera con caro si vamos a hablar quiero un hijo no para ser la pregunta quisiera porque ella está diciendo el tiempo salen bonitos amor quiero un hijo contigo bueno salen bonitos asimismo prosiguió cómo llevaría a cabo dicha petición y para hacerlo sería una noche romántica eso hay que hacerlo frente al mar con unas copas de vino y metemos metemos dos de ginebra ya sabes para dónde vamos vamos a cambiar como las cositas que vamos a hacer que como para cambiar el tema se le preguntó acerca de la fascinación que tiene lucho borrego con los zapatos y su incógnita de saber cuánto calza en realidad del actor 41 qué tipo de zapatos te gustó es 41 pero me toca usar el zapato grueso o sea ancho porque 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 tengo el pie ancho luego llegó la hora de juanma cortés con su pregunta acerca del final del paraíso si era del gusto del actor es una historia caliente para mí por todo lo que ha pasado es calentura y con verónica si la ficción ha pasado a la realidad con algún personaje sí claro con muchos porque si no terminaría haciendo caricatura como muchos actores entonces prefiero coger herramientas mías mi personalidad mi carácter y hacer una cosa real y concreta que la gente pueda sentir que se está transmitiendo pero luego de acabar con la entrevista se tenía que captar la reacción de carolina sandoval luego de las declaraciones tan comprometedoras del actor hacia su persona no mi amor no se pierda el estreno del final del pues del matrimonio carolina el final del paraíso señores es que le dijiste adelante algo de ese pasado algo